Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como bajar e instalar BlueStack para PC con Windows 11, 10, 8 o 7 Por eso sin mas, comencemos Bienvenidos a comohacer.com BlueStack es uno de los emuladores de Android mas populares y potentes Te permite ejecutar aplicaciones y juegos de Android en tu computadora con Windows Ya sea que desees jugar tus juegos móviles favoritos en una pantalla mas grande O incluso utilizar aplicaciones de productividad en tu computadora BlueStack ofrece una experiencia fluida y optimizada Instalar BlueStack en tu computadora con Windows es un proceso sencillo Y a continuación te explicaré como hacerlo asegurándote de evitar errores comunes Y disfrutar de una instalación sin problemas Muy bien, lo que vamos a hacer en nuestra computadora es abrir nuestro navegador web Muy bien, aquí en nuestro navegador web en el buscador vamos a colocar BlueStack Muy bien Y vamos a irnos aquí al primer enlace que se nos muestra allí Que es la página oficial del emulador que es BlueStack En este caso miren observen ustedes que ahí nos aparece que es el AppPlayer Mas rápido y ligero para jugar juegos de Android en computadora Vamos a darle clic donde dice descargar BlueStack 10 que es la ultima version de este Vamos a esperar un momento, miren que ya empezó la descarga y ya está Vamos a guardarlo por ejemplo en la carpeta que dice documentos Aquí le damos donde dice guardar Esperamos un momento a que cargue como tal el instalador Vamos a esperar un momento Y cuando ya esté el instalador haya descargado Como pueden observar si le damos aquí en la carpetita que se muestra aquí Muy bien Nos va a dirigir enseguida al explorador de archivos Como tal, ahí está en la opción de documentos donde guardamos el instalador Vamos a darle clic derecho aquí a este y le damos donde dice administrar o ejecutar como administrador Le damos donde dice clic donde dice ejecutar como administrador Muy bien y ahora nos van a salir las opciones de instalación como tal Vamos a esperar un momento y ya está Le vamos a dar donde dice instalar ahora en el botón azul Ahora le damos donde dice estoy de acuerdo para aceptar los términos de uso de BlueStack Ya está descargando Muy bien, ya cuando hayan instalado la aplicación o el emulador Vamos a observar que ya está cargando la interfaz Observen ustedes que ya nos apareció como tal Miren que ahí nos aparece una barrita de búsqueda que podemos descargar o buscar aplicaciones y juegos Simplemente lo que tendremos que hacer es escribir el juego que nosotros deseamos Por ejemplo vamos a darle clic allí en la barrita Colocamos por ejemplo cualquier juego A veces nos muestra también unas sugerencias Por ejemplo este Vamos a darle clic allí para descargar este Y cuando ya nos haya salido miren Las opciones Ya le podemos dar donde dice En este botón que dice instalar desde la tienda BlueStack En resumen Instalar BlueStack en tu computadora Es un proceso sencillo que te permite Llevar la experiencia Android a tu computadora De manera rápida y sin errores Haciendo lo que te mostré anteriormente Podrás descargar, instalar y configurar BlueStack correctamente Garantizando una experiencia de usuario óptima y fluida No olvides darle like a este vídeo Y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificación Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós